Me está rudo, parece que me burro, que olvido tan desgraciado Te está llenando otro, que en alguna estima Me está llenando el olvido, y por más que intento Me está llenando otro, que es lo que hoy te quiero Y por tus recuerdos, y ha quedado entero Y no llega el olvido, se ha quedado el olvido Y no ha caído el olvido No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido, pedacito No llega el olvido, se ha quedado el olvido No llega el olvido, se ha quedado el olvido No llega el olvido, se ha quedado el olvido Who's next? Oh yeah, oh yeah, oh yeah Toma Rosa No, 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 es que está con toda No llega el olvido, se ha quedado el olvido No llega el olvido, se ha quedado el olvido Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar Me voy a esperar Trago de amadres licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Llorar, llorar Un grito, un grito, un grito Un grito mexicano Un grito mexicano, come on ¡Viva México! Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me abrabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de amadres licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Ya hasta me pongo a llorar Vámonos! Oh, Eddie Thank you, man You leave me? Yeah, I get to leave me Okay Take a bath